Si hablamos de europeos que llegaron a América antes de Colón, lo más probable es que todos respondan que los gingos. Si bien Erika Rojo y Cliff Erikson fueron los primeros en llegar a Groenlandia y Canadá respectivamente, hubo un poco conocido navegante que llevó cinco siglos antes. Te presento a Brandán el Navegante, un monje irlandés de principios del siglo VI, quien en su afán de expandir el cristianismo se habría lanzado a los mares para predicar su fe. Según el Navigatio Sancti Brindani, obra medieval gaélica del siglo X, el monje habría descubierto la mítica isla de San Brandán. Este es un lugar situado en algún punto del océano Atlántico y su ubicación exacta ha sido motivo de controversia. La opción más sonada es la isla de Terranova en el actual Canadá, mismo lugar en donde se fundó Vinland. Otras posibilidades son Islandia, las islas Faroe, las Canarias o incluso algunas islas del Mar Caribe. De ser la opción del Caribe o la de Terranova, Brandán destonaría a los vikingos y a Colón. ¿Qué lugar crees que pudo ser la isla de San Brandán?